lo ha caracterizado como un intento de homicidio agravado sin serjudo absoluto. Es un intento de homicidio hacia Cristina Fernández, pero en definitiva por encima de su nombre está la institución y me parece que hay un atentado directo, teniendo en cuenta el cargo que desempeña Cristina Fernández hacia la propia democracia. Nosotros estamos a favor de la defensa de las instituciones, estamos a favor de la defensa de la democracia y la convocatoria del gabinete ha sido en este sentido, para establecer pasos a seguir. Pasado el mediodía, sobre las 13, 13.30, hay una convocatoria al frente de todos, obviamente cada uno de los integrantes, sus presidentes, los que están en las organizaciones, de movimientos están solicitando una reunión y obviamente vamos a acceder a la misma. Y durante las horas de la tarde, bueno, hay una marcha prevista, y después hago sí, yo una convocatoria al partido justicialista, y el día es que estamos en nuestra propia casa lo que significa lo que pasó ayer, lo que implica para el país, lo que implica para la sociedad y las consecuencias negativas que se puede traer. También voy a establecer contacto en la mañana de hoy con los presidentes de los distintos partidos políticos tratando de, bueno, de que podamos explicar un discurso que tiene que ir de línea por mantener la paz y con seguridad de cualquier atentado hacia cualquier persona, digo, cualquier ciudadano, y teniendo en cuenta la responsabilidad de la vicepresidenta, una protección inmediata para las funciones de los partidos políticos. He tenido, he hablado con su secretario, no con ella, y le he expresado... Gobernador, ¿van a convocar a una marcha? Hay una convocatoria. Nosotros vamos a ser respetuosos de las expresiones que tengan los ciudadanos de nuestra provincia. Bueno, nosotros no convocamos, pero sí somos respetuosos de las mismas, lo único, siempre manteniendo la paz social. No, no, con el presidente no, yo ayer estuve en un acto en la tarde del PSOE, donde es un acto más importante, que hay un PSOE que van a trabajar en conjunto para poder explotar o aumentar la expresión del caso no profesional de los partidos muertos. Estuve con él, pero a distancia, y fue mucho antes, alguna. Con los gobernadores, sí, con varios de ellos, y bueno, están obviamente todos sumamente preocupados, como lo estamos todos. Con él, en contacto, hay un WhatsApp de gobernadores, donde obviamente hay una comunicación permanente, o en contacto, es probable que el día lunes, pero sin que esto esté confirmado, pueda haber una convocatoria de gobernadores, y ahí sí se pueda pedir una reunión con el presidente de la Cámara, la presidenta de la Cámara de Diputados, con los integrantes del Congreso en su conjunto, ambas cámaras del Congreso, y probablemente para el presidente, pero esto no está confirmado. Eso es una idea que circula en el WhatsApp de los gobernadores, vamos a ver si eso se puede confirmar en las próximas horas. En ese WhatsApp participamos en la Liga de Gobernadores, no, no he tenido contacto yo con los gobernadores de, sería, a ver, Mendoza, Corrientes, Jujuy, Neuquén, sí estaba ayer, pero fue antes, en Río Negro, y no sé si indicaba. Yo no he tenido contacto con ellos, el WhatsApp este que yo me refiero, es el WhatsApp de la Liga de Gobernadores, donde en su gran mayoría, si es que no en su totalidad, son gobernadores provenientes de la fuerza que yo... Bueno, hasta ahí, parte de lo más importante que el gobernador de la provincia de San Juan está contando acerca de reuniones, situaciones que se están dando dentro del ámbito en referencia a todos los vividos. Volvemos en un instante con más información.